En el idioma inglés existen aproximadamente 1.022.000 palabras. Sin embargo, de todas esas, solo 170.000 son las que se usan regularmente en la actualidad. Aún así, investigué y descubrí cuáles son las 1.500 palabras más usadas para presentártelas en una única lección. Con este video vas a aprender las 1.500 palabras más importantes en inglés a lo largo de 8 vocabularios en los que voy a hacer especial énfasis en la pronunciación mencionándola dos veces y posteriormente voy a decir la traducción en español una sola vez. El video tiene larga duración, lo sé, pero te aseguro que después de verlo por completo tendrás una idea global de todas las palabras más utilizadas en este idioma. Al terminar la lección te voy a decir cómo descargar estos archivos en PDF para que los consultes cuando quieras y sigas reforzando tu vocabulario en inglés. Así que, sin más que decir por el momento, comenzamos con los vocabularios. 200 palabras importantes en inglés y su significado en español. Ability 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 Abilidad Activity Activity Actividad Add Add Anuncio Addition Addition Suma Administration Administration Administración Advertising Advertising Publicidad Administración Advice Advice Consejo Agency 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 Agencia Alcohol 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 Analysis 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 Apartment 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 Apartamento Appearance, Apariencia, Application, Solicitud, Area, Area, Area o Zona, Argument, Argumento, Army, Army, Ejército, Article, Article, Artículo, Aspect, Aspect, Aspecto, Association, Association, Atención, 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 Attitude, Attitude, Actitud, Audience, Audience, Audiencia, Basis, Base, Boyfriend, Boyfriend, Novio, Camera, 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 Category, Category, Categoría, Cell, Cell, Celda, Chemistry, 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 Química, Child, Child, Niño, Cigarette, Cigarette, Cigarro, Collection, 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 Colección, College, College, Colegio, Combination, Combination, Combinación, Communication, Communication, Comunicación, Community, Community, Comunidad, Competición, Competición, Competencia, Complaint, Queja, Computer, Computer, Computadora, Concept, 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 Concepto, Connection, Connection, Conexión, Context, 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 Contexto, Contract, 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 Contrato, Control, 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 County, 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 Condado, Criticism, Criticism, Critica, Customer, Customer, Cliente, Data, Data. Información. Dealer. Comerciante. Death. Muerte. Deuda. Deuda. Decision. Decisión. Definición. Definición. Departamento. Departamento. Depresión. 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 Profundidad. Description. Descripción. Descripción. Development. Development. Desarrollo. Difference. Diferencia. Direction. Dirección. Director. 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 Discussion. Discussion. Discusión. Disease. Enfermedad. Disc. Disco. Distribution. Distribution. Distribución. Driver. Conductor. Economics. Economics. Economía. Education. Education. Educación. Effort. Effort. Esfuerzo. Énfasis. 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 Entertainment. Entertainment. Entretenimiento. Environment. Environment. Ambiente. Equipment. 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 State. 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 Inmuebles. Event. 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 Exam. 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 Examen. Expression. Expression. Expresión. Fact. 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 Hecho. Failure. 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 Fracaso. Family. 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 Familia. Finding. 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 Hallazgo. Fishing. 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 Pesca. Flight. 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 Vuelo. Foundation. 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 Fundación. Freedom. 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 Libertad. Goal. 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 Meta o gol. Grandmother. Grandmother. Abuela. Growth. 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 Crecimiento. Health. 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 Salud. Highway. 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 Autopista. History. 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 Historia. Housing. 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 Alojamiento. Imagination. Imagination. Imaginación. Importance. 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 Importancia. Income. 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 Ingreso. Inflation. 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 Inflación. Inflación. Instance. 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 Ejemplo. Insurance. 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 Seguro. Internet. 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 Introduction. 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 Introducción. Investment. Investment. Inversión. Knowledge. Knowledge. Conocimiento. Length. Length. Longitud. Library. Library. Biblioteca. Literature. Literatura. Location. Location. Ubicación. Loss. Loss. Pérdida. Magazine. Magazine. Revista. Management. Management. Gerencia. Marketing. Marketing. Mercadeo. Marriage. Marriage. Matrimonio. Math. Math. Matemáticas. Meaning. Meaning. Significado. Media. Media. Medios. Medicine. Medicine. Medicina. Member. Member. Miembro. Membership. Membership. Membresía. Memory. 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 Memoria. Message. Message. Mensaje. Method. 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 Método. Moment. Moment. Momento. Mood. Mood. Humor. Nature. 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 Naturaleza, News, News, Noticias, Opinión, 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 Oportunity, Oportunity, Oportunidad, Organization, Organization, Organización, Horno, Painting, Pintura, Passion, Passion, Paciencia, Payment, Payment, Pago, People, People, Gente, Percentage, Percentage, Performance, Performance, Desempeño, Personality, Personality, Personalidad, Perspective, Perspective, Perspectiva, Philosophy, Philosophy, Philosophia, Phone, Phone, Telefono, Photo, Photo, Foto, Physics, 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 Física, Player, Player, Jugador, Policy, 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 Poliza, Politics, Politics, Política, Population, 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 Possession, 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 Power, 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 Realidad, Realidad, Recipe, Receta, Recommendation, Recomendación, Relationship, Relationship, Relación, Resource, Resource, Recurso, Response, Response, Responsibility, Responsabilidad, Role, Role, Papel o Rol, Safety, Safety, Seguridad, Scene, Scene, Escena, Science, Science, Ciencia, Secretary, Secretaria, Security, Security, Salvaguardia, Selection, Selection, Selección, Series, Series, Serie, Setting, Setting, Ajuste, Shopping, Shopping, Compras, Situation, Situation, Situación, Skill, Skill, Destreza, Society, Society, Sociedad, Software, Software, Programa, Solution, Solution, Solución, Solución, Soup, Soup, Sopa, Statement, Statement, Declaración, Steak, Steak, Filete, Storage, Storage, Depósito, Story, Story, Relato, Strategy, Strategy, Estrategia, Estrategia, Studio, 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 Success, 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 Éxito, System, 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 Sistema, Teacher, Teacher, Profesor, Teaching, Teaching, Enseñanza, Technology, 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 Tecnología, Television, 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 Televisión, Temperature, 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 Temperatura, Thanks, 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 Gracias, Theory, 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 Teoría, Thought, 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 Pensar, Pensamiento. Topic. Tema. Truth. Truth. Verdad. Unit. Unit. Unidad. University. University. Universidad. User. User. Usuario. Variety. Variety. Variedad. Version. Version. Video. 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 Wealth. Wealth. Riqueza. Week. Week. Semana. Wood. Wood. Madera. Writing. Writing. Escritura. Doscientas palabras importantes en inglés y su significado en español. Age. Age. Edad o era. Air. Air. Aire. Animal. 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 Answer. Answer. Respuesta. Apple. 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 Manzana. Art. Art. Arte. Baby. Baby. Bebé. Ball. 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 Pelota o balón. Bank. Bank. Banco. Cama. Bicycle. 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 Bicicleta. Bird. Bird. Pájaro. Blood. Blood. Sangre. Body. 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 Cuerpo. Bone. 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 Hueso. Buc. 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 Libro. Bags. 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 Caja. Boy. 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 Vouch. Muchacho. Building. 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 Edificio, bus, bus, autobús, business, business, negocio, call, call, llamada, car, car, carro, cat, cat, gato, sent, 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 centavo. Century, century, siglo. Chair, chair, silla. Church, church, iglesia. Circle, circle, círculo. City, city, ciudad. Class, class, clase. Clothes, clothes, ropa. Cloud, cloud, nube. Color, color, color. Company, company, compañía. Copy, copy, copia. Corn, corn, maíz. Cotton, cotton, algodón. Country, country, país o campo. Cow, cow, vaca. Crowd, crowd, multitud. Day, day, día. Desk, desk, desk. Escritorio. Dictionary, dictionary. Diccionario. Desk, desk. Disco. Distance, distance. Distancia. Doctor, doctor, doctor. Doctor. Doc, doc. Perro. Dollar, dollar. Dollar. Door, door. Puerta. Dress. 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 Vestido. Ear, ear. Ear. Oído. Earth. 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 Tierra. Egg. 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 Huevo. Electricity. 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 Electricidad. Energy. 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 Energía. Example. 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 Ejemplo. Eye. 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 Ojo. Face. 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 Cara. Flower. 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 Floor. Folder. 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 Carpeta. Food, food, comida. Game, game. Juego. Garden, garden. Jardín. Gasoline, gasoline. Gasolina. Gift, gift. Regalo. Girl, girl. Niña. Glass, glass. Vidrio o vaso. Glasses, glasses. Anteojos. Gold, gold. Oro. Government, government. Gobierno. Group, group. Grupo. Guitar, guitar. Guitarra. Hair, hair. Cabello. Hand, hand. Mano. Hat, hat. Sombrero. Head, head. Cabeza. Heart, heart. Corazón. Heat, heat. Calor. Hole, hole. Hoyo. Home, home. Hogar. Horse, horse. Caballo. Hour, hour. Hora. House, house. Casa. Eyes, eyes. Hielo. Idea, idea. Idea. Inch, inch. Pulgada. Industry, industry. Industry. Information. 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 Información. Insect. 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 Insecto. Interest. Interest. Interés. Island, island. 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 Isla. Job. 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 Jobs. Trabajo. Justice. Justice. Justicia. Key. 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 Llave o tecla. Keyboard. 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 Teclado. Lake. 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 Lago. Land. Land. Tierra. Language. Language. Idioma. Law. Law. Ley. Letter. Letter. Letra o carta. Level. Level. Nivel. Lie. Lie. Mentira. Life. Life. Vida. Light. Light. Luz. Line. Line. Línea. List. List. Lista. Love. Love. Amor. Machine. Machine. Máquina. Man. Man. Hombre. Map. 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 Mapa. Meat. Meat. Carne. Milk. Milk. Leche. Mind. Mind. Mente. Minute. Minute. Minuto. Money. Money. Dinero. Month. 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 Mes. Moon. Moon. Luna. Mouse. Mouse. Ratón. Mouth. 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 Boca. Movie. 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 Película. Music. 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 Música. Nation. 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 Nación. Newspaper. Newspaper. Periódico. Night. 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 Noche. Nose. 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 Nariz. Note. 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 Nota. Notebook. Notebook. Cuaderno. number. Number. Número. Object. 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 Objeto. Ocean. 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 Océano. Office. 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 Oficina. Page. 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 Página. Paint. Paint. Pain. Xin. Dolor. Paper. 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 Papel. Park. Park. Parque. Party. Party. Fiesta. Past. Past. Pasado. Person. Person. Persona. Picture. Picture. Fotografía. President. President. Presidente. Problem. Problem. Problema. Product. Product. Producto. Property. Property. Propiedad. Question. Question. Pregunta. Race. Race. Carrera. Radio. 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 Rain. Rain. Lluvia. Ring. Ring. Anillo. River. 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 Río. Road. Road. Carretera. Rock. Rock. Roca. Rule. Rule. Regla. Sand. Sand. Arena. School. 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 Escuela. Sea. Sea. Mar. Sit. Sit. Asiento. Second. Second. Segundo. Sentence. Sentence. Oración. Ship. 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 Barco. Shoe. 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 Zapato. Side. Side. Lado. Sign. Sign. Señal. Size. 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 Tamaño. Skin. Skin. Piel. Sky. 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 Cielo. Snow. 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 Nieve. Suck. 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 Calcetín. Soldier. 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 Soldado. Son. 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 Hijo. Sound. 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 Spring. 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 Primavera. Star. 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 Estrella. State. 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 Estado. Store. 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 Tienda. Street. 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 Calle. Student. 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 Estudiante. Sugar. 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 Azúcar. Sun. 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 Sol. Table. 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 Mesa. Telephone. 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 Telefono. Think. 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 Cosa. Time. 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 Tiempo. Tomato. 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 Tomate. Town. 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 Pueblo. Umbrella. 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 Paraguas. Village. 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 Villa. War. 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 Guerra. Way. 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 Camino. Weather. 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 Clima. Weight. 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 Peso. Wife. 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 Esposa. Wind. 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 Viento. Window. 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 Ventana. Winter. 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 Invierno. Woman. 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 Mujer. Word. 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 Palabra. World. 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 Mundo. Year. 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 Año. Zoo. 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 Zoológico. 200 palabras importantes en inglés y su significado en español. Accident. Accident. Accidente. Actor. 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 Offer. Offer. Asunto. Agreement. 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 Acuerdo. Airport. 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 Aeropuerto. Ambition. Ambition. Ambición. Ambición. Analyst. 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 Analista. Anxiety. 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 Ansiedad. Appointment. Appointment. Cita. Llegada. Arrival. Asignment. Asignment. Asignación. Assistance. 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 Asistencia. Assistant. 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 Asistente. Assumption. Asumption. Suposición. Atmosphere. atmosphere, atmosphere, awareness, awareness, conciencia, baseball, 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 basket, basket, cesta, bath, bath, baño, bathroom, bathroom, cuarto de baño, bedroom, bedroom, recámara, beer, beer, cerveza, birthday, birthday, cumpleaños, bonus, bonus, extra, bread, bread, pan, breath, breath, aliento, buyer, buyer, comprador, cabinet, cabinet, gabinete, cancer, cancer, candidate, candidate, candidato, celebration, celebration, celebración, championship, championship, campeonato, chapter, chapter, capítulo, charity, charity, caridad, cheek, cheek, mejilla, chest, chest, pecho, childhood, childhood, infancia, chocolate, 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 classroom, classroom, aula, client, 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 cliente, climate, 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 clima, coffee, 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 café, committee, 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 comité, comparison, 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 comparación, conclusion, 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 confusion, 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 Consecuencia Construction Contribution Conversation Cookie Galleta Courage Valentía Cousin Primo Currency Moneda Dad Papá Database Base de datos Delivery Entrega Departure Departure Partida Device Device Dispositivo Diamond Diamond Diamante Difficulty Difficultad Dinner 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 Cena Dirt 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 Mugre Disaster 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 Desastre Drama 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 Drawer 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 Cajón Drawing 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 Dibujo Editor 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 Efficiency 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 Eficiencia Election 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 Elección Elevator 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 Ascensor Emotion 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 Emoción Employee 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 Empleado Employer 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 Empleador Employment 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 Empleo Engine 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 Motor Engineering 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 Engineering, Ingeniería, Enthusiasm, Enthusiasm, Entusiasmo, Entry, Entrada, Error, Error, Establishment, Establecimiento, Examination, Examination, Examen, Excitement, Excitement, Excitación, Explanation, Explanation, Explicación, Extent, Extent, Alcance, Former, Former, Granjero, Feedback, Feedback, Retroalimentación, Football, 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 Fortune, Fortune, Fortuna, Garbage, Garbage, Basura, Gate, Gate, Portón, Grocery, Grocery, Abarrote, Guest, Guest, Guésped, Guidance, Guidance, Dirección, Hall, Hall, Pasillo, Hearing, Hearing, Audición, Height, Height, Estatura, Historiador, Historiador, Homework, Homework, Tarea, Honey, 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 Miel, Hospital, 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 Hotel, 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 Impresión, 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 improvement, improvement, mejora, independence, independence, independencia, Iniciativa, Injury, Herida, Inspección, Inspección, Inspector, 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 Instruction, Instrucción, Interaction, Interacción, Interacción, Judgment, Judgment, Juicio, King, King, Rey, Lab, Lab, Laboratorio, Ladder, Ladder, Escalera, Leader, 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 Leadership, Leadership, Liderazgo, Maintenance, Maintenance, Mantenimiento, Mall, Mall, Centro Comercial, Manager, Manager, Gerente, Manufacturer, Manufacturer, Fabricante, Meal, Meal, Comida, Measurement, Measurement, Medida, Menu, 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 Mixture, Mixture, Mezcla, Mode, 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 Modo, Mom, Mom, Mamá, Mat, 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 Lodo, Operation, Operation, Operación, Orange, 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 Naranja, Outcome, 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 Resultado, Owner, 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 Propietario, Penalty, 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 Preston, Convencion, Multa, Perception, 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 Percepción, Permission, 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 Permiso, Piano, 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 Pie, Pie, Pastel, Poem, Poema, Poetry, Poetry, Poesía, Police, Police, policía, possibility, posibilidad, potato, potato, patata, preference, preference, preferencia, presence, presence, presencia, presentation, presentation, presentación, Priority, priority, prioridad, procedure, procedure, procedimiento, profession, profession, profesión, professor, professor, profesor, promotion, promotion, ascenso, proposal, proposal, propuesta, Protection, protection, protección, quantity, quantity, cantidad, queen, queen, reina, ratio, ratio, proporción, reaction, reaction, reacción, reception, 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 Recording, recording, grabación, reflection, reflection, reflexión, refrigerator, refrigerator, refrigerador, region, 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 relation, relation, Relación Replacement Replacement Reemplazo Republic 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 Requirement Requirement Requisito Resolution Resolution Resolución Restaurant Restaurant Restaurante Revenue Revenue Ganancia Revolution Revolution Revolución Salad Salad Ensalada Sample Sample Muestra Satisfaction Satisfaction Satisfacción Sector 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 Session 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 Sesión Signature Signature Firma Significance Significance Significado Singer Cantante Singer Sister Sister Hermana Song Song Canción Discurso Suggestion 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 Sugerencia Sugerencia Supermarket 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 Supermercado Tee Tee Té Tennis 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 Tensión 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 Tongue 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 Tensión 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 Union, Union, Sindicato, Variation, Variation, Variación, Vehicle, Vehicle, Vehículo, Virus, 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 Volume, Volume, Volumen, Warning, Warning, Advertencia, Weakness, Weakness, Debilidad, Wedding, Wedding, Boda, Winner, Winner, Ganador, Worker, Worker, Obrero, Writer, Writer, Escritor. 200 palabras importantes en inglés y su significado en español. Access, Access, Acceso, Account, Account, Cuenta, Act, Act, Acto, Action, Action, Acción, Address, Address, Dirección, Advantage, Advantage, Ventaja, Amount, Amount, Cantidad, Attempt, Attempt, Intento, Average, Average, Promedio, Back, 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 Espalda, Bad, Bad, Malo, Balance, Balance, Equilibrio, Beginning, Beginning, Principio, Benefit, Benefit, Beneficio, Birth, Birth, Nacimiento, Bet, 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 Poco, Black, 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 Negro, Board, 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 Tablero, Boat, 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 Barco, Bus, 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 Jefe, Bottom, Bottom, Fondo, Cepillo, Brush, Cepillo, Capital, 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 Card, 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 Tarjeta, Care, 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 Cuidado, Career, 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 Carrera, Case, 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 Caso, cash, cash, efectivo, cause, cause, causa, challenge, challenge, reto o desafío, chance, chance, oportunidad, chicken, chicken, pollo. Choice, choice, elección, coast, coast, costa, compass, compass, brújula, condition, 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 contact, contact, contacto, couple, couple, pareja, Course, course, curso, craft, craft, arte, credit, credit, crédito, culture, culture, cultura, cycle, 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 date, date, fecha o cita, debate, 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 demand, demand, demanda, design, design, diseño, Discipline, discipline, disciplina, economy, economy, economía, effect, effect, efecto, end, end, final, exchange, exchange, Intercambio, exercise, ejercicio, exit, exit, salida, experience, experience, experiencia, fat, fat, grasa, feature, feature, Característica, field, field, campo, figure, 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 figura, film, film, película, fire, fire, fuego, fish, fish, pescado, focus, 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 atención, force, 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 fuerza, form, 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 forma, frame, 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 marco, friend, 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 amigo, friendship, 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 amistad, Funeral, 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 future, future, futuro, gene, gene, gen, gen, terno. Girlfriend, Girlfriend, Novia, Guide, 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 Guía, Half, Half, Mitad, Hope, Hope, Esperanza, Image, Image, Imagen, Impact, 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 Impacto, Indication, Indication, Indicación, Inside, Inside, Interior, Intention, Intention, Intención, Issue, Issue, Problema, Item, Item, Artículo, Kind, Kind, Tipo o Clase, Lack, Lack, Carencia, Lady, Lady, Dama, Link, Link, Enlace, Living, Living, Sustento, Market, Market, Mercado, Material, 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 Matter, Matter, Materia, Medium, Medium, Medio, Metal, 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 Midnight, 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 Medianoche, Model, 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 Modelo, Morning, Morning, Mañana, Name, 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 Nombre, Negotiation, Negotiation, Negotiación, Negotiación, Network, 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 Red, North, 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 Norte, Nothing, Nothing, Nada, Obligation, Obligación, Obligación, Oil, Oil, Aceite, Order, 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 Outside, 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 Exterior, Paint, 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 Pintura, Part, 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 PASAJERO PERIODO PIEZA PIZZA 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 PLACE PLAN PLAN PLANT PLANTA PLASTIC PLASTIC PLASTICO PLATFORM PLATFORM PLATAFORMA POT POETA POINT 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 PUNTO POLLUTION POLLUTION CONTAMINACIÓN POSICIÓN POSICIÓN POST 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 PUT PUT OYA PRACTICE PRACTICA PRESSURE PRESSURE PRESIÓN PRICE PRICE PRECIO PROCES PROCESO PROFIT PROFIT LUCRO PROGRAM PROGRAM PROGRAMA PURPOSE PURPOSE PROPÓSITO RANGE RANGE INTERVALO RATEMALS RATE TARIFA RACON RECONOCIMIENTO RECORD RECORD REGISTRO RRENT RENTA Reputation. Reputación. Research. Research. Investigación. Result. Result. Resultado. Review. Review. Repaso. Resc. Resc. Riesgo. Room. Room. Habitación. Salt. Salt. Sal. Scale. Scale. Escala. Screen. Screen. Pantalla. Section. Section. Sección. Self. Self. Yo. Sense. Sense. Sentido. Service. Service. Servicio. Shape. Shape. Forma. Share. Share. Cuota. Shirt. Shirt. Camisa. Shot. Shot. Disparo. Sir. Sir. Señor. Site. 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 Sitio. Soil. Soil. Suelo. Source. Source. Fuente. Space. Space. Espacio. Speaker. 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 Altavoz. Speed. Speed. Velocidad. Sport. Sport. Deporte. Spot. Spot. Lugar. Square. 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 Cuadrado. Standard. 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 Step. 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 Paso. Stock. 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 Acciones. Stranger. Stranger. Desconocido. Estudio. 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 Style. Style. Estilo. Subject. 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 Sujeto. Summer. 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 Verano. Surgery. 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 Sirugía. Simpatía. 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 Tail. 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 Cuento. Task. 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 Tarea. Taste. 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 Gusto. Tax. 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 Impuesto. Term. Term. Término. Test. Test. Prueba. Theme. Theme. Tema. Throat. Throat. Garganta. Tool. Tool. Herramienta. Top. Cumbre. Track. Pista. Trade. Comercio. Trainer. Entrenador. Training. Capacitación. Type. Type. Tipo. Uncle. Uncle. Tío. Value. Value. Valor. View. 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 Vista. Voice. Voice. Buzz. Water. Water. Agua. Web. 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 Internet. While. While. Rato. Work. Work. Trabajo. Youth. Youth. Juventud. Doscientas palabras importantes en inglés y su significado en español. Afternoon. Afternoon. Tarde. Agent. Agent. Agente. Airline. 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 Aerolínea. Angle. 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 Ángulo. Appeal. Appeal. Apelación. Author. Author. Autor. Background. 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 Fondo. Back. 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 Molsa. Band. Band. Banda. Base. 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 Bat. 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 Murciélago. Battle, battle, batalla, beach, beach, playa, belt, belt, cinturón, bench, bench, banco, bill, bill, factura, blank, blank, blanco, block, block, bloque, blue, blue, azul, butter, butter, molestia, bowl, bowl, tazón, brain, brain, cerebro, breakfast, breakfast, desayuno, bridge, bridge, puente, budget, budget, presupuesto, button, button, botón, cake, cake, pastel, calendar, calendar, calendario, campaign, campaign, campaña, cap, cap, gorra, carry, carry, transportador, catch, catch, captura, chain, chain, cadena, character, character, personaje, chart, chart, gráfico, click, 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 clap, clap, loop, coat, coat, abrigo, code, code, código, commission, commission, mission, comisión, confidence, 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 confianza, consideration, 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 consideración, contest, 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 concurso, corner, corner, esquina, court, court, tribunal, criminal, cream, 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 crema, crew, 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 tripulación, cup, 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 taza, curb, 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 curva, damage, 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 daño, daughter, 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 degree, 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 licenciatura, designer, 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 diseñador, desire, 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 deseo, detail, 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 detalle, dimension, 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 discount, 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 descuento, dish, 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 plato, district, 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 distrito, dot, 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 punto, dream, 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 sueño, drop, 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 gota, duty, 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 deber, ease, 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 facilidad, east, 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 este, edge, 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 orilla, emergency, 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 emergencia, essay, 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 ensayo, evening, 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 noche, evidence, 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 evidencia, extension, 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 extensión, factor, 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 fan, 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 abanico, form, 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 Granja Father Padre Fee Cuota Feeling Sensación Fight Pelea File Archivo Finance Finance Finanzas Finger Finger Dedo Foot Foot Pie Fruit Fruit Fruta Gap Gap Brecha Barrage Barrage Cochera Gas 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 Gear Gear Engranaje Grade Grade Grado Ground Ground Tierra Guarantee 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 Guarantía Holiday 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 Feriado Hook 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 Gancho Horror 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 Hust 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 Anfitrión Husband Husband Marido Ideal 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 Implement 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 Implemento Influence Influence Influencia Influencia Interview Entrevista Joint Joint Articulación Use Juice Jugo Kit 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 Niño Kitchen Kitchen Cocina Layer Layer Capa Lecture Lecture Sermón Lesson 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 Limit 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 Limite Límite Loan 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 Préstamo Luck 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 Cerradura Luck 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 Tronco Luck 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 Suerte Manner 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 Manera Mark 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 Marca Master 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 Maestro Match 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 Cerillo Maximum Maximum Máximum Máximo Meeting 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 Reunión Minimum 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 Mínimo Mission 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 Misión Mistake 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 Equivocación Mother 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 Madre Mountain 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 Montaña Muscle 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 Músculo Nail 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 Uña Net 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 Red Red Noise 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 Ruido Notice 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 Aviso Noble 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 Novel Novela Occasion 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 Ocasión Officer 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 Oficial Option 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 Opción Opción Pack Pack Paquete Package Package Embalaje Pair Par Parking 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 Estacionamiento Partner 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 Compañero Path Path Camino Patient 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 Paciente Pause Pause Pas 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 Pausa Peace 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 Paz Face 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 Pase Phrase 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 Pipe 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 Tuvo Pleasure 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 Placer Plenty 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 abundancia Principal Principal Principio Profile Profile Perfil Progress Progress Progreso Project Project Proyecto Proof Proof. Prueba. Quarter. Quarter. Cuarto. Red. Red. Rojo. Reference. Reference. Referencia. Register. Register. Registro. Relative. Relative. Pariente. Relief. Relief. Alivio. Respect. Respect. Respeto. Rise. Rise. Arroz. Routine. Routine. Rutina. Sale. Sale. Venta. Savings. Savings. Ahorros. Schedule. Schedule. Horario. Score. Score. Puntuación. Screw. Screw. Tornillo. Season. Season. Temporada. Sex. Sex. Sexo. Shop. Shop. Tienda. Shower. Shower. Ducha. Signal. 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 Sort. Sort. Tipo. South. South. Sur. Spirit. 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 Espíritu. Stable. 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 Estable. Staff. Staff. Personal. Stage. 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 Escenario. Status. 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 Estado. Stick. 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 Palo. Storm. 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 Tormenta. Strength. 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 Fuerza. Stuff. Stuff. Cosas. Substance. 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 Sustancia. Suit. 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 Traje. Swimming. 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 Natación. Target. 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 Objetivo. Team. Team. Equipo. Text. 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 Texto. Ticket. 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 Ticket Tree. Árbol. Trick. Trick. Truco. Trip. Trip. Viaje. Trouble. Trouble. Problema. Vegetable. Vegetal. Wall. Wall. Pared o muro. Wave. Wave. Hola. Wink. Wink. Ala. 200 palabras importantes en inglés y su significado en español. Alarm. Alarm. Alarma. Anger. Anger. Enojo. Arm. Arm. Brazo o arma. Aside. Aside. Aparte. Assist. Assist. Ayuda. Associate. Associate. Socio. Award. Award. Galardón. Bake. Bake. Cocción. Bar. 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 Bink. Bink. Ser. Bell. Bell. Campana. Bend. Bend. Curva. Bet. Bet. Apuesta. Bet. Bet. Oferta. Bike. Bike. Bici. Bite. 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 Mordida. Bitter. Bitter. Amargo. Blame. 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 Culpa. Blind. 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 Persiana. Blow. 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 Soplo. Boot. Boot. Bota. Butter. 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 vender. Bottle. Bar. Bar. Baron. Botella. Branch. 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 Brama. Breast. 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 Pecho. Bric. Brick. Brick. Ladrillo. Brother. 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 Hermano. Buddy. Body. Body. Amigo. bug, bicho, punch, manojo, cable, cable, camp, campo, can, can, lata, kendall, candle, vela, candy, candy, dulce, carpet, carpet, alfombra, champion, champion, campeón, channel, channel, canal, chip, 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 clerk, clerk, empleado, clock, clock, reloj, closet, closet, armario, clue, clue, pista, coach, coach, entrenador, color, color, collar, collar, comfort, comfort, comodidad, comment, comment, comentario, concert, concert, concierto, conference, conference, conferencia, counter, counter, mostrador, crack, crack, grieta, cross, cross, cruise, devil, devil, diablo, diet, diet, dieta, document, document, documento, draft, draft, borrador, dust, dust, polvo, engineer, 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 ingeniero, entrance, 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 entrada, expert, 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 experto, fault, 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 falla, fear, fear, miedo, feel, 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 tacto, few, few, pocos, floor, 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 piso, fuel, fuel, combustible, general, 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 give, 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 elasticidad, glove, 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 guante, gu, 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 empuje, gu, 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 Césped, great, great, grande, guy, guy, chico, habit, habit, hábito, harm, harm, daño, hell, hell, infierno, help, help, ayuda, high, high, máximo, highlight, highlight, realce, human, human, humano, incident, incident, incidente, iron, iron, hierro, jacket, jacket, chaqueta, yoke, joke, broma, judge, judge, juez, jury, jury, jurado, keep, keep, sustento, knee, knee, rodilla, knife, knife, cuchillo, landscape, landscape, paisaje, lawyer, lawyer, abogado, leak, leak, liga, leather, leather, cuero, leg, leg, pierna, lip, lip, labio, load, load, carga, local, 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 lung, lung, grande, look, look, aspecto, lunch, lunch, almuerzo, mail, 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 correo, make, make, marca, many, many, muchos, mate, mate, compañero, mess, mess, lío, might, 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 poderío, mirror, 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 espejo, monitor, 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 mortgage, mortgage, hipoteca, must, must, Mayoría. Motor. 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 Native. Native. Nativo. Neck. Neck. Cuello. Nerv. Nerv. Nervio. Nurse. Nurse. Enfermera. One. One. Unidad. Opening. Opening. Apertura. Other. Other. Otro. Pace. Pace. Ritmo. Panic. Panic. Pánico. Parent. Parent. Padre. Passage. Passage. Pasaje. Pattern. Pattern. Patrón. Pic. Pic. Pico. Pan. Pan. Bolígrafo. Pension. 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 Pen. Pen. Alfiler. Plane. Plane. Avión. Avión. Plate. Plate. Plato. Play. Play. Jugada. Pool. Pool. Piscina. Pound. Pound. Libra. Pride. Pride. Orgullo. Priest. Priest. Sacerdote. Sacerdote. Price. Price. Premio. Promise. 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 Promesa. Public. 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 Público. Purple. 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 Morado. Red. Red. Lectura. Request. 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 Solicitud. Resident. 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 Residente. Resort. 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 Recurso. Reward. 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 Recompensa. Roof. Roof. Techo. Rope. Rope. Soga. Row. Row. Rowe. Fila. Ruin. 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 Ruina. Sale. 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 Vela. Celery. 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 Salario. Sandwich. 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 Emparedado. Scheme. 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 Esquema. Scrip. 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 Guión. Scheme. 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 Vergüenza. Shelter. 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 Albergue. Chuck. 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 Conmoción. Shoulder. 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 Hombro. Silver. 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 Plata. Skirt. 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 Falda. Slice. 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 Rebanada. Smoke. 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 Humo. Specialist. Specialist. Especialista. Specific. Specific. Specifico. Spite. 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 Despecho. Spray. 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 Aerosol. Start. 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 Comienzo. Station. 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 Estación. Steel. 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 Calma. Stomach. 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 String. 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 Cuerda. Stroke. 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 Apoplejía. Surprise. 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 Sorpresa. Switch. 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 Interruptor. Tackle. 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 Aparejo. Tank. 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 Tanque. Till. Till. Caja registradora. Tow. 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 Dedo del pie. Tonight. 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 Esta noche. Tourist. 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 Turista. Towel. 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 Towella. Tower. Towel. Tower. 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 Transition. Transición. Transición. Trash. Trash. Basura. Truck. Truck. Camión. Trust. Trust. Confianza. Tune. Tune. Melodía. Use. Use. Uso. Vacation. Vacaciones. Weekend. Weekend. Fin de semana. Welcome. Welcome. Bienvenida. West. West. Oeste. Wheel. Wheel. Rueda. Wheel. Wheel. Voluntad. Wine. Wine. Vino. Witness. Witness. Testigo. Yard. Yard. Yarda. Zone. Zone. Zona. 200 palabras importantes en inglés y su significado en español. Abuse. Abuse. Abuso. Active. Active. Activo. Advance. Advance. Avance. Affect. Affect. Sentimiento. Alternative. 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 Annual. 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 Anuario. Ash. 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 Ceniza. Attack. 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 Ataque. Beat. 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 Ritmo o latido. Beautiful. 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 Belleza. Beyond. 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 Más allá. Big. 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 Inmenso. Break. 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 Descanso. Broad. 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 Anchura. Brown. 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 Marrón. Burn. 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 Quemadura. Buy. 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 Compra. Cancel. 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 Change. Change. Cambio. Charge. Charge. Carga. Check. Check. Verificación. Chemical. Chemical. Químico. Claim. Claim. Reclamación. Classic. Classic. Clásico. Cold. Cold. Frío. Comfortable. Comfortable. Cómodo. Commercial. Commercial. Propaganda. Common. Common. Ejido. Complex. 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 Complejo. Concern. 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 Preocupación. Conflict. Conflict. Conflicto. Constant. Constant. Constante. Cook. Cook. Cocinero. Cost. 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 Costo. Count. Count. Cuenta. Cover. 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 Cubierta. Cover. Cubierta. Creative. 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 Creativo. Cry. 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 Lloro. Current. Current. Corriente. Cut. Cut. Cortada. Dance. 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 Baile. Dark. 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 Oscuridad. Death. 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 Muerto. Deal. 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 Trato. Deep. 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 Fondo. Deposit. 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 Fianza. Display. 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 Exhibición. Double. 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 Doble. Drag. 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 Rastra. Draw. 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 Empate. Drink. 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 Bebida. Drive. Drive. Impulso. Do. 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 Deuda. Dump. 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 Basurero. Effective. 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 Efectivo. Equal. 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 Igual. Equal. Excus. Excus. Excuse. Excusa. Extrem. Extreme. Extremo. fail, fail, reprobado, fall, fall, caída u otoño, familiar, familiar, conocido, feel, feel, llenado, final, final, finish, finish, acabado, fix, fix, arreglo, flow, flow, flujo, fly, fly, mosca, following, following, partidarios, formal, formal, gain, gain, ganancia, glad, glad, contento, green, green, verde, guard, 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 guardia, guess, guess, suposición, handle, handle, mango, heavy, heavy, forzudo, hello, hello, hola, hire, hire, alquiler, hit, hit, éxito o golpe, hold, hold, hacimiento, increase, increase, aumento, independent, independent, independiente, individual, 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 internal, internal, international, international, Internacional, join, join, unión, jump, jump, salto, junior, junior, menor, kick, kick, patada, kill, kill, matanza, let, let, plomo, leading, leading, dirigente, leave, leave, permiso, let, let, dejada, lift, lift, elevador, low, low, depresión, main, main, principal, major, major, comandante, maybe, maybe, quizá, middle, middle, medio, minor, minor, menor, mix, mix, mezcla, move, move, movimiento, national, national, natural, 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 necessary, necessary, necesario, negative, negative, negativo, normal, normal, normalidad, objective, objective, objetivo, offer, offer, ofrecimiento, official, official, funcionario, opposite, opposite, contrario, original, 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 particular, 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 pass, 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 pase, pay, 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 paga, personal, 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 Personal. Physical. 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 Pick. Pick. Pico. Pitch. Pitch. Tono. Positive. Positive. Positivo. Possible. Possible. Posible. Potential. Potential. Potencial. Present. Present. Presente. Press. Press. Prensa. Primary. Primary. Primario. Print. Print. Estampado. Private. Private. Soldado raso. Produce. Produce. Producción. Professional. 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 Profesional. Pull. Pull. Tirón. Purchase. Purchase. Adquisición. Push. Push. Empujón. Put. Put. Sometimiento. Raise. Raise. Subida. Raw. Raw. Crudo. Reach. Reach. Alcance. Regular. 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 Release. Release. Liberación. Remote. Remote. Remoto. Remove. Remove. Apartamiento. Report. 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 Informe. Reserve. 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 Reserva. Rest. 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 Descanso. Return. 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 Regreso. Reach. Reach. Rich. Rico. Ride. 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 Paseo. Rise. 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 Alza. Run. 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 Corrida. Safe. 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 Caja fuerte. Search. 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 Búsqueda. Secret. 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 Sensitive. Sensitive. Sensible. Sensible. Serve. 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 Saque. Set. 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 Conjunto. Shoot. 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 Lanzamiento. Show. 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 Espectáculo. Simple. 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 Single. 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 Sencillo. Sleep. 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 Reposo. Soft. 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 Suave. Solid. 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 Sólido. Special. 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 Especial. Spend. 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 Gasto. Spread. 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 Propagación. Stand. 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 Postura. Stay. 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 Estancia. Stop. 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 Alto. Support. 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 Apoyo. Talk. 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 Plática. Tap. 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 Grifo. Teach. 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 Maestro. Tell. 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 Montículo. Today. Hoy. Total. 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 Touch. Touch. Toque. Tough. 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 Machote. Trouble. 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 Viaje. Tweet. 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 Gusto. Try. 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 Intento. Turn. 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 Turn o giro. Unique. 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 Único. Valuable. Valuable. Valiable. Valioso. vast, vast, amplio, beset, beset, visita, visual, visual, ilustración, wait, wait, espera, walk, walk, caminata, watch, watch, vigilancia, wear, wear, desgaste, weird, weird, raro, western, western, occidental, white, white, blanco, whole, whole, todo, win, win, triunfo, wonder, wonder, maravilla, working, working, funcionamiento, worry, worry, preocupación, worth, worth, valor, young, young, joven, 100 palabras importantes en inglés y su significado en español. Abroad, abroad, extranjero, adult, 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 adulto, bear, bear, oso, brave, brave, valiente, brief, brief, breve, brilliant, brilliant, brillante, calm, 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 calma, combine, combine, agrupación, command, command, mando, crush, 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 choque, dare, 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 reto, delay, delay, retraso, dependent, dependent, dependiente, dec, 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 excavación, divide, 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 división, doubt, 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 duda, equivalent, 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 equivalente, escape, 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 fuga, estimate, 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 estimación, female, 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 hembra, fold, 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 doblez, forever, 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 eternidad, hate, 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 odio, hunt, 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 caso, hurry, 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 apuro, heart, 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 daño, initial, initial, inicial, invite, 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 invitación, kiss, 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 beso, laugh, 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 riza, mail, 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 macho, march, 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 marcha, mention, 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 mención, mine, 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 mina, mes, 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 señorita, nobody, 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 ordinary, 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 ordinario, permit, 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 permiso, pop, 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 gaseosa, prior, 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 prompt, 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 aviso, punch, 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 puñetazo, Quiet. Tranquilidad. Quote. Cita. Refuse. Desecho. Regret. Remordimiento. Repair. Reparación. Repeat. Repetición. Reply. Reply. Réplica. Representative. Representative. Representante. Resolve. Resolve. Resolución. Respond. Responda. Respuesta. Rip. Rip. Rasgón. Roll. Roll. Rollo. Rough. Rough. Rufián. Round. Round. Ronda o vuelta. Royal. Royal. Realeza. Rub. Rub. Frotamiento. Rush. Rush. Prisa. Scratch. Scratch. Rasguño. Senior. Senior. Mayor. Shake. Shake. Sacudida. Shift. Shift. Cambio. Shine. Shine. Brillo. Brillo. Sick. Sick. Enfermo. Silly. Silly. Tonto. Sink. Sink. Canto. Sink. Sink. Lavabo. Slide. 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 Slip. 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 Resbalón. Smell. 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 Olor. Smile. 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 Sonrisa. Spare. 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 Repuesto. Spell. Spell. Hechizo. Spiritual. 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 Split. 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 Separación. Strain. 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 Tensión. Stretch. 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 Tramo. Strike. 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 Huelga. Strip. 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 Tira. Struggle. 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 Lucha. Stupid. Stupid. Estúpido. Survey. 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 Encuesta. Suspect. 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 Suspechoso. Sweet. 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 Caramelo. Swim. 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 Nadada. Swank. 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 Oscilación. Tear. 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 Tire. Lágrima. Tie. Tie. Corbata. Tomorrow. 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 Mañana. Train. 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 Tren. Tren. Twist. 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 Giro. Upstairs. 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 Piso superior. Usual. 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 Wake. 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 Velorio. Wash. 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 Lavado. Wish. 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 Deseo. Wrap. 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 Chal. Yellow. Yellow. Amarillo. Yesterday. 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 Ayer. Con esto concluyo la lección de 1500 palabras más usadas en inglés. En realidad espero que este vocabulario en inglés con pronunciación y traducción en español te haya ayudado a aprender nuevos vocablos en este importante idioma o de otra forma reforzar los que ya conocías desde antes de ver el video. De cualquier manera muchas gracias por aprender con uno más de los videos del canal Yes en inglés. Puedes descargar todos los vocabularios aquí mostrados haciendo clic en la tarjeta que he puesto en la parte superior derecha o en el enlace ubicado en la descripción del video. También lo incluyo en la pantalla final por si tienes problema en encontrarlo. Si el video te ha gustado se agradece mucho que hagas like con un pulgar arriba y que lo compartas con tus amigos en redes sociales. Eso ayuda de gran manera a que el canal siga subiendo en popularidad y con ello más personas lo descubran en YouTube. Si tienes oportunidad dime en la caja de comentarios de qué otro tipo de videos te gustaría que publique. Me gusta leer acerca de los temas que mis suscriptores les interesan y tratar de publicar más contenido de acuerdo a sus gustos. Yo soy Alberto Carranza para el canal de Yes en inglés. Hasta la próxima.